Ahora pa' donde le damos que quiero seguir la borrachera Vamos para mi cantón que al cabo aquí cerquita nos queda Cuántas botellas traemos que estas ya se están terminando No te me aguantes compito a que todavía nos quedan pa' rato Llegamos, pagamos trocas y los compas todos se bajaron Acuérdese mi compadre que venimos todos encierrados Unos llegan absorbiendo y muchos otros llegan tomando Yo dejo el impajuelazo que se me baja hasta lo borracho Un copa que se acelera y que saca de la cajuela un cuerno Y que nos encantaría y todito lo descargó en el suelo Ya que se está amaneciendo pero no nos damos por vencidos La parra en la que no acaba ya que traemos de lo prohibido Puro y quieto del norte compita Puro y quieto del norte compita Puro y quieto del norte compita Puro y quieto del norte compita